Bueno, hoy vamos a tener un especial que además vamos a repetir, esperemos de vez en cuando, porque creemos que puede aportar valor. Y básicamente vamos a contar cómo es ProDuhack es por dentro, qué hacemos, cómo lo hacemos, nuestros números y los retos que hemos ido solventando en los últimos meses. Cada vez que hagamos un especial de este tipo, pues iremos contando los últimos retos. Un poco a nosotros nos sirve como para recapitular, porque ya lo hacemos semanalmente en nuestras sesiones de gestión de la compañía, pero también para compartir con los demás y si hay alguien que se encuentra en una fase de desarrollo anterior a la nuestra, pues bueno, que pueda aprender de lo que hacemos bien y también de lo que hacemos mal, que hay muchas cosas que siempre podemos mejorar. Y también si alguien está escuchando y dice, capullos, esto lo podéis hacer mejor de esta forma, pues nos podéis dejar comentarios por donde queráis. Para esto nos hemos juntado al equipo de gestión de ProDuhackers. Tenemos por un lado a Luis Díaz del Dedo, CEO de ProDuhackers. Luis, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Preparado, preparado. Parece una presentación como si fuera un ring esto, ¿no? Sí, sí, hombre. Con 80 kilos. Un poco de batalla va a haber, un poco de batalla va a haber, porque siempre hay guerra, siempre hay guerra. Sí, sí, sí. Tenemos también a George, a Jorge García, desde Ponferrada, además, que está ahí en remoto, nuestro CTO. ¿Qué tal, George? Efectivamente, muy buenas, Corti. Pues aquí se está genial, la verdad, desde el pueblo. Como Dios. Una temperatura muy agradable y se está muy bien, la verdad. Tiene mejor cara desde que está ahí. Bueno, los que estéis escuchando el audio no lo veis, pero os lo digo yo, que tiene mejor cara. Y el que pone un poco orden a todo el cotarro y no nos deja gastar más de la cuenta y ese tipo de cosas. Carlos Maribona, nuestro CTO y un poco director de operaciones. Carlos, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? El único con camisa, el único tío serio de la compañía. Ahí está, ahí está. Es un poco el que pone orden. Yo creo que si no estaríamos despendolados todos. Es lo bueno de tener distintos perfiles que nos ponemos en equilibrio unas cosas con otras. Queríamos empezar lo primero, porque hemos hablado a veces de Product Hacker, de hecho, hemos hecho algunos especiales de producto, hemos hecho un par de entrevistas a Luis cuando sacó el libro. Pero al final de Product Hacker siempre hablamos tangencialmente y como hoy nos vamos a meter en faena, pues hemos dicho, oye, vamos a contar un poco Product Hacker más en profundidad para que lo que contemos tenga un contexto. Así que si quieres, Luis, que tú al final eres el que pariste la criatura, ¿qué es Product Hacker? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Hasta dónde me remonto? ¿Cuento un poco los inicios y tal? Venga, sí. Lo que le dé contexto a la gente, que nos ubique bien. Exacto, como un estado del arte, ¿no? Pues bueno, más o menos yo cierro mi empresa Gamisfaction hace, bueno, en 2014, por ahí. Entonces vuelvo a España con, bueno, pues bastantes deudas y tal. Empiezo a trabajar en la Universidad Europea, que había trabajado ya de profesor más veces, donde, bueno, donde di clase, bueno, donde Corti me dio clase a mí. Y entonces vuelvo, empiezo a dar clases allí y yo empiezo, claro, me doy cuenta de que digo, ostras, acabo de cerrar mi empresa, no soy ya ni, yo estudio ingeniería informática y ADE, no soy ninguna de las dos puro, no programo, no tal. Entonces dije, bueno, pues me voy a dedicar a dar servicios freelance de growth. Entonces empecé a dar servicios freelance de growth mientras daba clase en la universidad. En la uni me encuentro un alumno que destaca sobre todo los demás, que tiene mucho interés, que curra, que ha trabajado previamente. Y yo creo que eso tiene mucho valor porque veo que despierto, que tiene ganas. Y entonces, mientras yo voy dando servicios, hay un momento en el que ya cuando empiezo a terminar la clase le digo, Jorge, porque era Jorge, claro, este alumno, ¿no? Le digo, George, tío, si tú tienes ganas, yo tengo ideas. Entonces me dijo, sí, sí, estupendo, venga, pues vamos a montar algo. Entonces empezamos a cacharrear en el hall de la universidad y estuvimos como un año, año y medio, pues que yo iba a trabajar como autónomo con los clientes que tenía por ahí fuera, iba a hacer, pues a dar las clases y luego me quedaba en el hall el resto del día con Jorge y ahí programábamos. O sea, Jorge seguía sacándose la carrera mientras íbamos programando y cacharreando. Entonces empezamos a, llegó un momento en el que ya le dije, tío, ¿te apetece dar servicio conmigo a las cosillas que estamos haciendo y tal? Porque hay veces que necesito desarrollo y tal. Me dijo, sí, sí, encantado. Entonces empezamos ahí a cacharrear. Bueno, luego nos contrató MinV a los dos como un pack del departamento de Growth. Seguimos trabajando juntos con clientes fuera, además de MinV. Y llegó un momento ya en el que nos dimos cuenta que teníamos que montar una empresa, ¿vale? Porque un tercero, una empresa, nos había pedido un desarrollo y para protegernos, como autónomo es una movida, si vas a gestionar bases de datos, pues ya constituimos la empresa. Teníamos ya una visión sobre ProductHackers que era cómo crear una comunidad de producto y Growth y demás. De hecho, por eso se llama ProductHackers y la constituimos. Y luego, un poquito más adelante, nos surgió ya la posibilidad de un cliente grande que quería que le llevásemos toda la parte digital. Pero más que llevarle a la parte digital era hacer proyectos satélites en torno al periódico. En este caso era el cliente La Razón. Y entonces ya nos requería contratar un equipo. Entonces, contratamos un equipo, contratamos unas oficinas, estas concretamente, y empezamos a dar servicio como ProductHackers, ¿vale? Más o menos durante dos años, esto que os cuento, se inicia en el 1 de mayo de 2017. Entonces, empezamos a dar servicio como ProductHackers y la realidad es que prácticamente el primer año y medio, o sea, casi hasta primeros de 2019, estuvimos dando servicio al periódico La Razón. Tuvimos algún cliente pequeñito más, pero estábamos dando servicio a este cliente, ¿no? Queríamos dar un buen servicio antes de meternos a dar servicio a otros. Entonces, en septiembre de 2010, o sea, perdón, en 2019 ya empezamos a incrementar un poquito más esto. Hasta entonces la parte financiera nos estaba ayudando Carlos. Carlos Maribona desde casi el principio nos estuvo ayudando con toda la parte financiera a montar un buen cashflow. Yo estoy muy obsesionado con el cashflow debido a que mi empresa anterior cerró por un tema de cashflow. Entonces, le daba mucha importancia y quería llevarlo al día y súper, súper bien, ¿no? Entonces, teníamos un Excel ahí con esteroids, que al final se convirtió en un monstruo, que es lo que usamos todavía ahora más o menos, ya no del todo, pero seguimos usándolo, por lo menos para el cashflow. Y entonces ya empezamos a decir, oye, ya tenemos un poquito de colchón, porque empezó con 3.006 euros, ya tenemos un poquito de colchón, hemos ahorrado, bueno, ahorrado, hemos generado una capacidad de acción interesante en ProductHackers y queremos empezar a escalar esto, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que hacemos es hablar con Carlos para que se una nosotros en este recorrido. A Corti le tiramos la caña desde el principio, ¿sabes? Yo os decía, Corti, tío, no vente para acá, no sé qué, tal. Pero bueno, Corti estaba liado en su empresa anterior y entonces ya más o menos en verano es cuando empezamos a empujarlo para ir incrementando un poco nuestras capacidades más en lo comercial, empezar a tener una propuesta de valor más concreta, ya nos damos cuenta, ojo, tardé como, o tardamos como dos años y medio en darnos cuenta de que lo que teníamos que vender era growth, que parece una tontería. Todavía, a día de hoy, nos pasa que nos damos cuenta de que lo que tenemos que vender es growth, no otras cosas, porque aparecen cosas brillantes y dicen, oh, un proyecto de 50.000 euros y, oh, y claro, cuesta decir que no, ¿no? Y hacer ese foco. De hecho, seguramente sea un tema recurrente que trataremos varias veces en estos especiales y entonces más o menos en octubre, noviembre se une Corti y ya es cuando empezamos a, o sea, Product Hackers empieza a florecer, ¿vale? Es decir, hasta entonces había sido como un, pues como si montas un huerto y empiezas a agarrar el suelo, lo levantas, tal, lo preparas y eso es lo que teníamos, solo teníamos el suelo yermo ahí, pero ya preparado para crecer, ¿no? Entonces ya empezamos a hacer un poco más de esfuerzo comercial, empezamos a aprender a vender, que es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo y se traduce en dinero y empezamos a preparar una propuesta más concreta de lo que es Product Hackers, de lo que hace concretamente, empezamos a trabajar también la marca de cara afuera, que esa es la parte que ha estado gestionando Corti y ya nos metemos en 2020, pues con una serie de propuestas más concretas, validamos que lo que nosotros queremos vender, el servicio de growth, que nunca se había hecho como tal, la forma en la que lo hemos paquetizado, empezamos a venderla, la ponemos en el mercado, el mercado reacciona bastante bien y poco a poco, bueno, pues vamos evolucionando hasta llegar a hasta ahora, aunque creo que quizá 2020 lo podemos contar un poquito mejor todos, ¿vale? Pero básicamente ese sería el resumen hasta principios de 2020. No sé si me he dejado algo, seguro que me he dejado mil cosas, pero bueno. Bueno, si alguien quiere decir cualquier cosa que lo vaya diciendo sobre la marcha, yo creo, lo bueno es que ahora ya tenemos una propuesta de valor, es decir, lo que ha dicho Luis, hemos pasado por muchos momentos, nos hemos ido quizás con estos últimos meses alejando de tener una imagen casi de ser una consultora que hace cualquier cosa a volvernos a enfocar en growth, que creo que ese movimiento es interesante, ¿no? Que arranque la empresa como a partir de los servicios de growth que hacía Luis, intente abarcar cada vez más y luego se dé cuenta que el foco estaba en el origen, o sea, eso yo creo que pasa muchas veces. Y ahora, a día de hoy, ¿qué vendemos? O sea, ¿qué le contamos a nuestros clientes? Venga, pues, ¿lo cuento yo o...? Sí, dale tú y luego vamos a pasar un poco a estado actual y demás, que lo puede contar Carlos y luego yo también puedo contar mejor un poco cómo estructuramos el servicio de growth, qué implica, qué gente hay y demás. Vale, ¿queréis que...? O sea, ¿cuento cómo estamos a día de hoy o cómo estábamos a primeros de año? A día de hoy, si te parece, porque más o menos a primeros de año estábamos en esa transición desde esta parte como de consultoría que hacíamos más cosas hasta el momento actual. Pues, el resumen de lo que hacemos sería que ayudamos a las empresas que tienen productos digitales a maximizar ingresos, ¿vale? Y esto lo hacemos de dos formas diferentes. Por ejemplo, si viéramos el funnel, en la primera etapa del funnel, que sería adquisición, lo que hacemos es contenidos y comunicación, que es nuestra pata que la llamamos GCC, Growth by Comps and Content, y este sería uno de los esfuerzos. Y luego, ya cubriendo todo el funnel, está Product Drive and Growth, donde trabajamos la etapa de adquisición, la etapa de activación, la etapa de recurrencia y de revenues de lo que ocurre en el producto digital. Para dejarlo un poco más claro, porque Product Drive and Growth al final significa crecer a través de tu producto, ¿vale? Es decir, de todas las ramas del Growth que existen, seguramente la que más conocéis, los que nos estéis escuchando, es la pata del Growth Hacking adolescente, este de ¡pam!, hago una acción y de repente gano 300.000 seguidores, ¿no? O bueno, gano 300.000 clientes, o vendo ChocoCrispies embolsados con la cara del presidente, esto es un caso real de Airbnb, y saco 20.000 dólares, que es lo que necesito para empezar, ¿no? Todo eso es lo que más resuena, pero nosotros nos hemos dado cuenta que lo que mejor funciona, lo que más porcentajes de éxito tiene en realidad es la aplicación del método científico a la mejora de un producto. Y esto consiste en, yo tengo una serie de hipótesis en la que yo creo que ahora mismo en España, y me atrevería a decir que prácticamente en el mundo, porque hay que tenerse en buena estima, tenemos un equipo y una serie de metodologías que nos permiten generar una serie de hipótesis o ideas de experimentos muy potentes en un evento que llamamos Mothership, que ya hablaremos luego más en detalle qué es Mothership. Entonces, generamos una serie de hipótesis, lo que hacemos es ir testeándolas, probándolas. O sea, no somos una consultora que llega y te dice, tú tienes que hacer esto, toma tu plan de growth por 12.000 euros. No, no. Nosotros te hacemos un plan de growth y te ejecutamos ese plan de growth en tu producto, en producción, para un porcentaje de los usuarios, y vamos viendo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Con lo cual, a lo largo de un periodo de 3-5 meses, somos capaces de haberte incrementado las métricas en una, dos, en los objetivos concretos que hayamos definido. Guay. Y para esto, sobre todo para esta parte de ejecución, al final lo que dices, creamos la estrategia y también la ejecutamos, para eso el equipo de growth es un equipo multidisciplinar. George, si quieres tú que al final estás un poquito coordinando y poniendo orden en toda esa parte de procesos de growth, cuéntanos cómo está estructurado, qué es un equipo de growth, qué perfiles hay dentro y cómo funciona. Pues mira, nosotros tenemos dentro del equipo de growth, o sea, de toda la gente que hace el servicio al cliente dentro de growth, tenemos growth managers, que al final son los perfiles que se dedican un poco más a analizar el cliente, a analizar sus KPIs, establecer una estrategia, la ideación, la parte de la ideación también, aunque se mete un poco a todo el equipo para esa parte, pero bueno, son un poco los que llevan la batuta o la dirección. Tenemos a gente de diseño, diseño de producto y tenemos a desarrolladores, ¿vale? Yo creo que, o sea, una de las cosas que quizás que más nos ha costado o personalmente a mí más me ha costado ha sido un poco como integrar todas estas patas de perfiles tan diferentes dentro de un mismo producto y que el servicio al cliente al final se lleve bien, ¿no? Porque, bueno, al final entran todos cuando damos servicio al cliente, ¿no? Todas estas patas que se llevan ahí. No es para nada lo mismo un desarrollador, un perfil técnico, que un diseñador o que un growth manager, ¿no? Pero bueno, yo creo que más o menos, yo creo que vamos bastante en la línea un poco de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y al final el equipo, bueno, nosotros estamos también coordinando un poco, Luis también ayuda tanto a la parte de ideación y ejecución como a la parte de coordinación, pero bueno, sí que hay al final un fin específico dentro de los growth managers que también se dedica un poco a coordinar todo ese trabajo, ¿no? Para los clientes, que es una tarea árdua, no es sencilla, ¿vale? Porque al final no es, sí, sí, porque al final no es, o sea, si ponemos en comparación otro tipo de proyectos como los proyectos que podemos tener de desarrollo, ¿no? Al final es mucho más sencillo coordinar a un equipo que solo es desarrolladores, por ejemplo, de programadores, ¿no? Para mí es muchísimo más sencillo, simplemente las tareas están muy claras, se ponen, se habla, se trabaja, se ejecuta y poco más. Pero al final coordinar ese pipeline en el que termina el trabajo alguien, entra el siguiente perfil del siguiente equipo, termina ese trabajo, entra el siguiente perfil del siguiente equipo, ahí es donde está un poco la complicación. Claro. Y cómo lo organizamos un poco, ¿no? O sea, a lo mejor que, cómo es ese flujo de la coordinación con el cliente, cómo se divide luego en tareas, cómo se pasan a los distintos perfiles y qué herramientas utilizamos para gestionar. O sea, al menos a alto nivel, por si a alguien le puede dar pistas para cuando hay que organizar el trabajo de proyectos complejos como estos, ¿no? Que tienen tantas piezas. Pues mira, aquí un poco de lado esa parte de ideación, ¿vale? Que luego seguramente lo comente Luis, que es lo que ha comentado antes del Mothership y lo comento mucho mejor. Pero dejando un poco a lado esa parte de ideación, nosotros tenemos un flujo ya como predefinido, ¿no? Se hace un kick-off interno siempre que entra, siempre que entra un cliente, más o menos los growth managers son los que toman ese primer contacto con el cliente, entienden qué es lo que tienen que hacer, entienden o establecen junto con el cliente los KPIs a los que se van a atacar y luego ellos mismos hacen un kick-off interno de proyecto, ¿vale? Con por lo menos alguien del resto de equipos, tanto de diseño como de desarrollo, ¿vale? Este kick-off interno al final sirve para que todo el mundo esté en la misma línea, en la misma línea con el cliente, estén alineados acerca de lo que se va a hacer, de lo que se quiere conseguir, de quién es el cliente, de cómo se va a ejecutar, de cuáles son las herramientas que luego vamos a utilizar para ese cliente y a partir de ahí, pues básicamente los growth managers cogen una serie de tareas que saldrán de esta fase de ideación, cogen una serie de tareas, las definen, las ponen en la posición de Gira para que luego el siguiente equipo que tenga que venir, que normalmente es diseño y después de diseño es desarrollo, puedan coger esas tareas, ejecutarlas y estar listo para el siguiente que venga en la cola. El último siempre es el equipo de desarrollo, ellos, nosotros siempre utilizamos, o casi siempre, casi siempre que podemos utilizamos Tag Manager, que nos da muchísima flexibilidad y muchísima independencia, que es también un poco lo que buscamos de cara a trabajar con los clientes, independencia, o sea, nosotros, que antes lo comentaba muy bien Luis, nosotros lo que queremos es preparar un plan y luego ejecutarlo, ¿no? Entonces trabajamos mucho con Tag Manager para hacer cambios sobre la web de cliente, añadir nuevas funcionalidades, cambios sobre la propia página, cualquier cosa, ¿no? Y es un poco, a grandes rasgos, es un poco el flujo que estamos utilizando para servicio a los clientes de Growth. Guay. También aquí hago un disclaimer, ahora estamos en toda esta fase aprendiendo a cómo medir bien tiempos, porque es uno de los retos que tenemos y que contaremos a futuro, que es, bueno, sabemos un poco cuánto cobramos, cuánto nos cuesta dar el servicio, pero lo que a lo mejor no tenemos tan claro es cuánto tiempo le dedicamos a determinadas tareas, porque es algo que alguien se puede preguntar, ¿no? Es decir, ¿cómo gestionáis el tiempo imputado a cada cliente, a cada tarea y demás? Y cuando lo tengamos resuelto yo creo que también es algo que podremos compartir porque seguro que hay más gente que esté en esta situación, ¿no? De, oye, tengo visión, pero me gustaría profundizar en los datos y no tengo una forma fácil de saber cuánto tarda en cada cosa. Luis, si quieres, entramos en el Mothership y luego pasamos un poco con Carlos a ver números totales, para que la gente nos ubique. Esa fase de acción que decía Jorge, ¿cómo se produce? Vale, mira, por hacer un poquito de macro antes de meterme en este evento concreto, nosotros lo que hacemos con los clientes es, cuando empezamos a trabajar con ellos, hacemos una fase de arranque. En esa fase de arranque lo primero que hacemos es analizar al cliente, entender bien sus objetivos y conocer todo lo posible sobre su mercado. Nosotros tenemos mucho conocimiento de producto digital, de growth y demás, pero su mercado puede ser ajeno para nosotros. Por ejemplo, imagínate, seguros para autónomos. Pues yo qué sé, bueno, concretamente yo soy autónomo, pero no tengo ningún seguro, entonces no conozco sobre ese tema, ¿no? O te metes, yo qué sé, en cualquier otro cliente, temas financieros, ¿sabes? Ostras, pues tenemos que aprender un poquito, tenemos que entendernos, tienen que contar qué es lo que han hecho, qué es lo que no han hecho. Muchas veces nos sirve con ver sus analíticas. De hecho, algunos clientes nos dicen, joder, nos habéis preguntado muy poco. Pero es que yo veo tus analíticas y ya sé lo que está pasando. O sea, es decir, al final nos metemos en todas las herramientas de analítica que tenga el cliente, si las tiene, analizamos todo y preparamos un plan, una growth strategy. Para preparar esa estrategia, bueno, perdón, luego lo siguiente ya sería ejecución. Miraríamos a ver si hay que hacer instrumentación, que es, oye, ¿tienes las analíticas necesarias para que empecemos a ejecutar experimentos de growth? Entonces, si no las tiene, pues tenemos que hacerlo y eso sería un periodo de instrumentación entre dos y cuatro semanas y luego ya empezamos a ejecutar, ¿vale? Pero, ¿cómo creamos esta growth strategy? Lo primero que hacemos es un evento que se llama Mothership. Todo nuestro lore, toda la historia de Product Hackers está muy relacionada con tema astronáutico. No sé si es la palabra adecuada. Muy espacial, muy espacial. Exacto, es muy espacial. Está todo relacionado con el espacio y demás, entre otras cosas, porque es un tema que nos flipa. De hecho, yo hasta los 16 años quería ser astronauta. Bueno, lo sigo queriendo ser, pero ya soy un poco más consciente de la realidad. Y entonces, lo que hacemos para diseñar esta estrategia de growth es un evento que se llama Mothership y en ese evento lo que tratamos de buscar es que haya la presencia de los diferentes perfiles que tenemos en Product Hackers y en ocasiones incluso externos para cubrir todas las patas necesarias para que ese producto pudiera funcionar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que haya al menos un experto de producto, que estén todos los growth managers que trabajamos en Product Hackers. Estoy yo y están Pablo, Baro y Juan. Estamos todos juntos. Probablemente, ya os digo, entrará Caro el de producto. Entrará a lo mejor Corti casi seguro porque tiene muy buenas ideas. Entrará Carlos porque la parte financiera te puede generar unas ideas que flipas. O sea, quiero decir que intentamos meter diferentes patas de producto. Por ejemplo, cuando lo hacemos para un periódico, contamos también con Ángel, que trabaja con nosotros en la parte de GCC, de hecho es el líder del departamento de contenido y es doctor en periodismo, con lo cual todo su conocimiento sobre el sector y sobre la generación de contenido nos puede ayudar muchísimo a generar ideas potentes. Entonces, dentro de Mothership hay una agenda. Esa agenda la vamos trabajando, tiene una serie de pasos. Lo que hacemos es, si conocéis el double diamond de la generación de producto, al final tiene una etapa de divergencia en la que se generan muchas ideas. Es decir, las ideas no se cuestionan, sino que se generan muchas ideas diferentes. Una idea te genera otra. Cuenta alguna persona o algún growth manager cuenta un caso de algo que hizo alguna vez que le funcionó. Eso a lo mejor genera una idea a otra persona. Entonces, es como un agora en el que empezamos a discutir y a tratar diferentes puntos. Por lo general, el growth manager, que es el líder del proyecto, que serán Pablo, Juanma o Juan, alguno de ellos traerá preparadas una serie de key points o de puntos por los que tenemos que pasar, que son hitos muy relevantes, como por ejemplo, nuestro objetivo es este, hace una presentación del cliente y luego ya tendrá una serie de puntos que él ya ha estado evaluando para guiar un poco la conversación cuando nos volvamos locos y empecemos a hablar de temas que sean muy tangenciales o que perdamos un poco el norte cuando empecemos a meternos una idea demasiado y es como, no, 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 no sigamos, venga, generemos otra idea, pasamos a esto. ¿Qué os parece esto? Entonces, es ir soltando ideas y conceptos. También, sin que se sepa mientras lo estamos haciendo, lo que buscamos es meter a toda la gente en un estado de flow en el que sea como un flujo de ideas en el que te vas metiendo, es como que cualquier cosa puede tener sentido o vale, porque en las ideas locas, a lo mejor una idea loca no tiene por qué ser factible, pero sí que puede generar otras ideas más pequeñas o aterrizarlas y generar ideitas que puedan ser la semilla de algo mucho más potente. Entonces, al final es un evento creativo, la verdad es que los eventos creativos son complejos, yo, fijaos, que me consideraba que no era creativo porque no sabía dibujar bien o no sabía hacer música, de hecho lo intenté alguna vez, fue lamentable, y consideraba que no era creativo, pero claro, cada uno es creativo en lo que, o sea, la creatividad abarca, es un espectro muy grande, entonces en este caso, en la parte de producto, las ideas que van surgiendo ahí molan un huevo, yo me he dado cuenta que soy creativo, y la gente que dice que no es creativa es porque no ha encontrado todavía o no se ha dado cuenta de que hay una parte en la que es muy creativo o creativa, entonces el punto está en, si tú sabes cuál es ese punto y eres capaz de verlo también en otros, cuando estás en un mothership, tratas de explotarlo al máximo, entonces a lo mejor vas preguntando, vas intentando que la gente comente una idea, este mothership, además de generar muy buenas ideas, tiene una parte que es brutal, que a mí es la que más me gusta, que es que las personas que han propuesto una idea, nosotros, por lo general, growth managers, las ideas les tenemos muy poco aprecio, porque al final es una cosa que vas a probar, y por mucho que tenga amores de una idea, si no funciona, no funciona, y es algo que estamos perfectamente habituados a ello, pero la gente que entra, que a lo mejor luego ya no está gestionando el cliente, pero que ha aportado una idea, se siente padre de esa idea o madre de esa idea, y entonces cuando esa idea se pone en producción, esa persona está orgullosa, la ve y dice, ostras, esto fue mi idea, y entonces también eso crea una sensación de pertenencia, de que aportas valor, de que al final es importante también. No sé si me he extendido de más. No, está guay, está guay, yo creo que además de esta parte de creación, yo creo que has dicho varias cosas interesantes, por ejemplo la creatividad, además de que cada uno es creativo en lo que quiere, creo que también se tienen que generar los contextos adecuados para la creatividad, cuando hemos hecho motherships, hay gente que viene así como en plan, no voy a tener ninguna idea, y cuando creamos ese estado de flow, y cuando ven que decimos barbaridades, y no pasa nada, y se acepta, y eso genera otra idea, la gente se arriesga a soltar algo, y se genera esa creatividad, muchas veces es el miedo el que para eso, y en cualquier empresa, cuando tratas de resolver problemas complejos, como en nuestro caso, es decir, lo que hacemos es intentar hacer, no cosas obvias, porque solemos ayudar a empresas que ya tienen unos equipos suficientemente desarrollados en digital, como para que lo obvio, lo hayan trabajado. Ostras tío, me encanta que abras ese melón, porque es, o sea, fíjate que en nuestro curro, yo lo digo poco en público, vamos, pero en nuestro curro es muy complejo, porque al final tú llegas a un cliente, que ya ha estado intentando, y ha hecho todo lo mejor posible, por su producto, incluso muchas veces, llegas a un producto donde el cliente ya piensa que su producto está en el mejor estado posible, entonces, hay dos partes ahí, por un lado, que llegas, y tienes que luchar contra esa idea preconcebida, de que no, si mi onboarding ya convierte lo que tiene que convertir, convierte un 6%, ya, pero ¿por qué un 6 y no un 36? Y lo segundo es que tú tienes que ser capaz de, primero, luchar por que se ejecute ese experimento que tú crees que puede funcionar, esa hipótesis que quieres testear, y segundo, pues eso, empujarlo a tope para que funcione, ¿no? Y es como, ostras, tú llegas a un entorno en el que hay alguien que ha estado trabajando para mejorar esto a tope, imagínate un product manager, lo que sea, un manager si es que lo tiene la empresa, y llegas tú y propones otras ideas que pueden llegar a funcionar, entonces ahí se pueden generar resistencias a veces, pero es que a nosotros nos da igual que esa idea sea nuestra, suya, muchas veces cogemos también ideas del cliente, por supuesto, pero lo que importa es que funcione y que mejore el producto, o sea, ese es el objetivo, ¿no? Y recordar eso al cliente también a veces parece una tontería, pero hay clientes que tú tienes una serie de cosas que hacer, pero su CEO ha tenido una idea loca que quiere probar y dice, coño, pues estos chavales de Product Hackers me la ponen en producción y lo vemos en dos semanas, en lugar de los cuatro meses que me pide mi equipo técnico, y ahí tienes que balancear un poco porque de repente les dices, oye, que nos estamos alejando del objetivo, a mí me pediste este objetivo y ahora me estás pidiendo este otro, si yo hago esto, no trabajo para el objetivo que me habías propuesto, ¿no? Y, bueno, tienes que ir balanceándolo y gestionándolo, pero es un tema importante ahí, de llegar y mejorar algo que todo el mundo que estaba ahí dentro ya lo ha hecho con su mejor intención y lo mejor posible. Sí, es que es complicado, también es verdad que esto denota que muchas veces estamos constreñidos por las mejores prácticas, ¿no? Es decir, las mejores prácticas son algo bueno, pero también acaba siendo un stopper de ideas mejores porque a veces, y nos pasa, creamos un experimento que sobre el papel funciona peor porque va en contra de algún patrón estandarizado, en contra de algún tema de UX, de temas de colores, de psicología de la compra, pero luego funciona muy bien. A veces es romper esas mejores prácticas para que funcione. Y en muchas ocasiones incluso pasa una cosa que es que esas mejores prácticas evitan que pienses de una forma diferente o que hagas un experimento que sea distinto. De hecho, aquí voy a citar a Motoko Kusanagi de Gosin The Cell que dice, me siento confinada porque no puedo expandirme sin límites. Porque al final hay una serie de límites que esas metodologías también a veces son limitadoras. O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, si tú tienes un desarrollo muy estructurado en el que tienes que hacer una serie de test, de pruebas, de no sé qué, cada cosita que vayas a probar o que quieras testear, al final va a tener que pasar por un Q&A, un pixel perfecto, un no sé qué y aunque sea una tontería tardas un mes en probarla. Y lo bueno de nuestra metodología es que la pruebas en tres días te la ponemos en producción y lo vemos. En algunos casos, ¿vale? O sea, no toméis esto como algo... Pero, claro, entonces romper esos límites también tiene un punto muy interesante. También luego es lógico porque, es decir, en todas las industrias establecidas o en todos los trabajos establecidos sí que es buena práctica porque lo que quieres es conseguir un producto de calidad, pero hay momentos de disrupción donde lo que intentas es crecer al siguiente nivel y en ese momento es donde tienes que romper esas reglas. O sea, pasa... Al final lo ves en industria, ¿no? En industria automovilística llega un Tesla y rompe la regla. Luego lo hará mejor, peor o lo que sea, pero la única forma de crear algo totalmente distinto romper esos coches toda la vida. Por lo mismo que hizo Apple en su día con el iPhone, oye, voy a romper cómo se hacen los teléfonos, cuál es el concepto del teléfono y me voy a crear un nuevo concepto. Y es un poco lo que intentamos hacer nosotros desde la perspectiva de crecimiento. Es decir, oye, tú lo que estás haciendo está de puta madre para asegurar que tienes una empresa que crece a un buen ritmo y que no la vas a cagar, pero si no te arriesgas más, no vas a crecer mucho más. También es verdad que no te vas a caer. Es decir, haciéndolo y cuando tienes gente en una empresa a la que le puedes echar si la caga mucho, pues nunca se van a arriesgar a hacer este tipo de cosas. Totalmente. George, no sé si querías decir algo que me ha parecido. No, iba a decir que sobre todo que totalmente de acuerdo con lo que estabais diciendo y que normalmente quizás este tipo de metodologías también están muy orientadas a hacer churros, ¿no? Es decir, a sacar cosas con unos estándares de calidad aceptables, pero de forma un poco más cadena de producción, ¿no? Y quizás nosotros nos vamos un poco más, pues justo a lo que estabais comentando, pues a ir a un poquito más artesanales, a salir un poco de esos límites o de esas metodologías para poder explorar otras cosas, ¿no? y muchas veces incluso los clientes, y a mí me ha pasado, que estás como constreñido dentro de una empresa, un producto, y has esa percepción, tu vista solo llega hasta un punto y en cuanto te alejas un poco o porque mismamente alguien te está intentando alejar para que lo veas un poco con otra perspectiva, en cuanto te alejas un poco, lo ves todo con otra perspectiva diferente y muchas veces hay incluso veces que nosotros decimos cosas obvias, ¿no? y es como pues te dicen pues sí, pues claro que sí y es como a ver, es muy obvio esto que estoy diciendo pero estabas tan atrapado en tu día a día y en tu producto que no has sido capaz de verlo, no pasa nada, también estamos para eso, ¿no? a veces. Exacto, de hecho al final es lo de ver el árbol o ver el bosque, ¿no? Muchas veces los product managers están o product owners o como se quieran llamar cada vez es más difícil referirte a ellos no saben muy bien pues están muy metidos en cumplir un roadmap en una serie de funcionalidades y claro al final no se están orientando a esta parte de growth entonces lo que para nosotros es obvio es que claro son dos perfiles diferentes si lo pensáis, ¿sabes? Entonces y sobre todo lo que mola también de nuestros servicios es que claro entran 4, 5, 6, 10 personas a generar ideas para tu empresa que no es tu product owner y el CEO o sea que no es la gente que ya está dentro metida en el día a día con sus problemas y tal sino que entra gente que lo ve con ojos nuevos que eso también es súper importante Sí, y con experiencia que ahí aportamos mucho por ejemplo muchas empresas solo el hecho de montar una reunión con 6 personas top de su empresa en distintas áreas les podría ayudar mucho y que vengan con la cabeza fresca y no con tengo otra reunión en media hora y tengo otro problema y otro fuego les podría aportar mucho pero es imposible hacer eso en muchas empresas ¿no? Es decir oye voy a parar al director de marketing al director técnico al otro y al otro y lo voy a meter 3 horas a que discurran cómo va a ser el futuro de la compañía o cuál va a ser las palancas de crecimiento para el próximo quarter y eso lo podrían llegar a hacer pero es que el día a día les come tanto que bueno y les costaría tanto a nivel como económico interno en la cabeza es decir cómo voy a meter a esta gente y voy a perder este tiempo si queréis más o menos como hemos hecho el update de qué hacemos hemos entrado en profundidad y demás también para que la gente ubique cuando entremos en aspectos más concretos podríamos alarcarlos si quieres que cuentes un poco cuántos somos cuánto facturamos que la gente tenga un poco una idea de nuestros números porque va a dar mucho contesto a lo que contemos después Sí, claro al final somos todavía una empresa pequeña o relativamente pequeña aunque bueno si ves en perspectiva lo que ha pasado en los últimos meses la verdad es que el crecimiento está siendo muy chulo ahora mismo somos 25 personas en total en el equipo empezamos el año siendo 12 con lo cual en nueve meses hemos duplicado plantilla además sobre todo yo creo que lo que más orgullosos debemos estar es además contratando a gente cada vez más potente y que va subiendo un poquito el nivel y no es por decir yo creo que las últimas incorporaciones han subido el nivel una barbaridad y luego pues a nivel de facturación siendo totalmente transparentes que es a lo que hemos venido hemos venido a jugar este año facturaremos alrededor de un millón doscientos mil euros quizá podamos facturar algo más pero bueno yo creo que se quedará más o menos en esa línea esto es un sesenta por ciento más que el año pasado que visto un poco la situación como ha ido el año pues está bastante bien y va bastante en línea de lo que queríamos hacer no hemos tenido prácticamente que hacer reajuste post-covid y la realidad además es que yo creo y creo que esto es algo que estamos todos de acuerdo que no es un poco prepotente decirlo pero hemos facturado más porque no hemos querido realmente empezamos a vender el servicio en enero-febrero empezamos a servir a los primeros clientes y la realidad es que llegó un punto en mayo que dijimos oye chicos vamos a parar un poco porque el servicio que estamos dando no es todo lo bueno que nos gustaría dar no es ese servicio artesanal que estaba diciendo George antes que queríamos dar a nuestros clientes que vamos a parar vamos a dejar de coger nuevos clientes o al menos dejarlo lo más bajo posible vamos a invertir en personas vamos a invertir en procesos y en redefinir un poco todo internamente y a partir de ahí pues ya para septiembre-octubre vamos a otra vez a meterle a meterle gasolina que es un poco en lo que estamos pero bueno es verdad que ves cifras claro la realidad es que entre en octubre si todo es va como debería que ya está todo firmado prácticamente vamos a facturar el doble un pelín menos pero prácticamente el doble de lo que facturamos en el mes de febrero por ejemplo o sea que el crecimiento es bastante exponencial y además casi todo es growth pero prácticamente en octubre facturaremos casi cinco veces más de lo que facturamos en febrero entonces bueno la verdad es que los números son chulos pero nos queda todavía mucho recorrido bueno hay que tener en cuenta para eso que teníamos dos clientes de growth en febrero pero bueno pero bueno sí sí está claro está claro es crecimiento y al final y bueno y luego pues a nivel de márgenes que también se puede decir la verdad es que este año hemos sacrificado mucho margen también por crecer en equipo y por invertir en herramientas y en talento esperamos nuestro margen pues estará en un 20% de vida debería estar y que va un poco a lo que hablábamos antes la realidad es que hombre no es que estemos ciegos pero no sabría deciros a día de hoy cuál es nuestro margen de cada proyecto de growth a ciencia exacta ¿vale? porque al final esa artesanía digamos de los proyectos hace que pues al final haya que meter más perfil de desarrollo del que estaba estimado en un inicio que haya que meter más diseño del que pensábamos que haya o sea que todavía no tengamos 100% medido y esto pues en un ejercicio total de transparencia que yo creo que es a lo que hemos venido es así ¿no? y yo creo que no no pasa nada por reconocerlo estamos trabajando en ello porque sabemos que es clave pero la realidad es que a día de hoy todavía no tenemos una claridad al 100% de cuáles son nuestros márgenes de hecho es un reto que tenemos ahora y es incluso posible que en algunos clientes estemos siendo deficitarios ¿sabes? pero también es o sea yo entiendo que es así como se hacen las cosas cuando yo siempre le digo al equipo que tenemos que dar el servicio 100 veces para hacerlo para hacerlo perfecto entonces ahora mismo es preferible trabajar equivocarte y oye vaya estos tres días estos tres puntos de esfuerzo que hemos dedicado a este cliente no han repercutido nada no pasa nada a la cuenta de Product Hackers y vamos a dedicarle otros tres puntos de esfuerzo para que salga adelante también con ciertos límites claro porque si no te puedes volver loco pero bueno es verdad que sí que estamos sacrificando mucho pero también por los resultados que es para lo que vienen nuestros clientes no podemos asegurarlos porque la realidad es que nosotros vamos a investigar y vamos a tratar de conseguirlo pero hay situaciones en las que hay productos que son extremadamente complejos de hecho me recuerda por ejemplo el caso del confidencial que trabajamos con ellos para Eze Premium que es un producto que es para directivos entonces lo que hace es adelantarte noticias y que a las 10 de la noche puedas leer lo que se va a publicar mañana a las 5 de la mañana entonces para directores de comunicación es súper interesante ¿qué pasa? que es algo que tú vendes a directores de comunicación que no hay tantos y que aparte casi se hace por teléfono no lo haces a través de la web entonces nosotros estuvimos trabajando en eso dimos algunos buenos resultados pero claro es que era un servicio que es tremendamente difícil de vender y ellos ya lo sabían previamente entonces al final claro te encuentras retos que a veces van a ser muy locos pero sí que es verdad que estamos empezando el servicio y yo creo que también asumir esa parte con la humildad que comentaba Carlos es decir tío probablemente no estemos siendo rentables en algunos de ellos pero claro cada vez que lo hacemos la segunda vez lo hacemos muchísimo mejor entonces eso también es importante también yo creo es importante al final hacemos esta parte de consultoría donde tenemos algún proyecto grande que hemos comentado hemos lanzado la parte de growth y ahora tenemos GCC que la gente entienda un poco que lo ha comentado Luis antes pero por recordarlo oye con la parte de consultoría llega un punto en el que empezamos a tener margen suficiente como para poder reinvertir y ahí empezamos a invertir en potenciar el servicio de growth y traer gente es decir hemos crecido también a base de traer perfiles potentes que nos ayuden a escalar el servicio de hecho cuando trajimos a Juanma lo trajimos diciendo ostras es que tenemos que conseguir clientes para rentabilizar ¿no? o sea metemos equipo pero sabemos que esta línea de servicio va a ser deficitaria un tiempo a día de hoy growth ya no sabemos algún cliente si en algún cliente palmamos o no pero el servicio en sí ya estamos en rentabilidad y por eso hemos empezado a apostar con el servicio de contenido que hay pues ahora somos deficitarios y esperamos que que en breve el servicio ya no sea deficitario y hay que a final de año rentabilizarlo lo digo porque a veces también cuando analizas una compañía desde fuera y dices hacen muchas cosas y yo voy a intentar hacer lo mismo hay que ir pasito a pasito y de hecho nosotros muchas veces hemos intentado dar tres pasos de golpe nos hemos pegado una pequeña hostia y hemos ido para atrás y hemos dicho venga vamos a dar uno vamos a sentar ese paso que estamos dando porque hay que meterle mucha energía y esfuerzo y luego ya daremos daremos otros que yo creo es algo que hemos hecho últimamente que de repente nos han surgido oportunidades y hemos cogido oportunidades fuera de tiesto y cuando nos hemos querido dar cuenta pues bueno los procesos internos los tenemos un poco más descontrolados y es momento de parar y decir oye volvamos a lo que estamos haciendo ¿qué vendemos? oye pues estamos vendiendo ahora mismo growth y estamos vendiendo contenidos pues nos vamos a centrar en esto hasta que lo tengamos asentado lo dices así tío y parece fácil y obvio todo el mundo dirá joder claro pues da bien ese servicio pero claro te pones ahí te entra gente con proyectos muy locos muy dispares uno quiere desarrollo otro quiere diseño de producto otro quiere que le hagas una estrategia no sé qué de captación con bots en LinkedIn esos últimos ya les decimos directamente que no pero es verdad que claro ves lo que por ejemplo EOS que ahora entramos en eso también EOS lo llama como shiny things o sea cosas brillantes tú ves una cosa brillante y dices uy qué guay qué proyecto más chulo qué bonito pero no es lo que hacemos ya tío pero ostras que son 60.000 pavos tío que nos arregla el año y no error error entonces nos está dando nos está costando darnos cuenta de eso pero llevamos yo creo que o sea ha habido como tres hitos a lo largo de este año importantes en los que he dicho no no vamos a hacer solo esto y luego de repente y esto y esto y esto no quitar esto y esto y esto otra vez es decir hemos tenido que ir haciendo ese proceso y luego también es verdad que habláis o sea lo que estabas comentando corte y al final es hemos hecho y también un poco lo que comentaba Carlos sobre este año lo que hemos hecho es incrementar nuestra o sea incrementar nuestro equipo y nuestra capacidad de acción como como pues como consultora de growth que lo de consultora no me gusta mucho pero bueno sí al final hemos hemos hecho la parte fácil que es incrementar equipo también un poco porque queríamos meter EOS y para meter EOS de una forma completa requiere que nosotros nos salgamos un poquito más del día a día o sea si al final o estás ejecutando o estás haciendo que la empresa crezca y entonces también toda esa transición implica que pues lo que comentaba Corti tenemos que contratar a Juan Mavaro se viene con nosotros es un crack vamos un pedazo de crack es un placer tenerle aquí y entonces claro en ese momento hay como un paso hay una serie de pasos que hemos ido dando lo que pasa es que se han juntado varios se han juntado varios pasitos que generan una ineficiencia mayor porque al final tienes más gente contratada de la que en realidad necesitas para prestar el servicio pero bueno también es una o sea yo creo que hay que romper una lanza en nuestro favor de que es algo que que estamos haciendo para crecer que lo estamos engrasando y que y que es bueno pues lleva un proceso o sea lo hablábamos antes al final es muy difícil hacer todo esto bien a la primera de hecho ¿por qué se contrata a un CEO con experiencia? porque tiene experiencia ¿sabes por qué pagan más por un senior? porque tiene experiencia pues aquí pasa lo mismo ¿no? al final si tú no has montado una empresa que ha escalado tanto en equipo personal y demás y o en negocio tienes que aprender a hacerlo y aprender a hacerlo tiene un impacto directo probablemente en tu cuenta de resultados que en nuestro caso al final bueno pues nos va a afectar más o menos vamos a dar beneficio que eso es lo importante en una empresa al final o sea bueno podemos utilizar eufemismos como crear valor pero al final es dar beneficio o sea está claro y a lo mejor hemos sacrificado un poquito más pero yo creo que la dirección es buena y es la adecuada sí y quizás es ir teniendo el margen de lo que vas haciendo para poderte permitir esos errores que es algo que gracias a la obsesión de Luis con el cash a veces pensamos que está demasiado obseso pero es verdad que Luis gracias a esa obsesión está comprando oportunidades para que Produhax pues se pueda equivocar o pueda tirarse de X meses que esto por ejemplo nos afecta y si queréis entramos en uno de los temas que quería tratar que es lo del COVID cómo hemos gestionado el COVID que cuando llega el COVID nuestro mensaje al equipo pudo ser tranquilizador porque dijimos oye chicos por suerte tenemos recursos suficientes como para acometer los próximos meses sin tener que despedir gente y de hecho contratamos ¿no? pero bueno Luis lo ha dicho en experiencia previa yo también en Brens tuvimos problemas con el cash y cosas que te grabas a muerte es siempre ten hay un colchón oye ¿cómo cometimos esto del COVID? es decir ¿qué nos ha pasado gracias al COVID? yo estoy chupando mucho micro a lo mejor ¿queréis hablar de alguno más? Carlos, George ¿quién se anima? Luis habla muy bien no yo creo que lo afrontamos desde un punto de vista pues muy muy pragmático ¿no? o sea tenemos la suerte también de por el tipo de servicio que damos también podríamos sacar una ventaja ¿no? oye pues ahora hay mucha gente que no le va a quedar otra que mirar mucho más a sus canales digitales ¿no? y reforzar tanto sus productos digitales como no tanto me parece que que ahí hay un término que se ha usado mucho en los últimos 10 años que es la transformación digital que yo creo que está más que superada todo el mundo tiene ya un canal digital y vende online por cate muy alto de empresas medianas y grandes pero mucha gente ni le había prestado atención en los últimos 5 años ¿no? entonces nosotros estamos ahí precisamente y era el enfoque que queríamos dar este año y hacia dónde va Growth que es oye tú ya tienes tu producto digital vamos a ayudarte a sacar el máximo de él ¿no? y ayudarte a mejorarlo en lo que sea posible y ayudarte en todas las fases entonces realmente el impacto potencial que veíamos pues hombre obviamente había muchas empresas que iban a reducir presupuestos pero pero no tenía por qué afectarnos ¿no? de hecho pues podía surgir incluso una oportunidad entonces realmente con ese cuidado que siempre ha tenido Luis por el cash flow y obviamente pues yo también como encargado más de la parte financiera pues desde un punto de vista de oye vamos a tengamos muy claro que tenemos asegurado para los próximos meses parecía que el pipeline era sano teníamos clientes firmados para varios meses teníamos un plan de contrataciones que en principio no queríamos echar atrás porque creíamos que eran las personas correctas en el momento correcto y siempre manteniendo nosotros tenemos una máxima que nos estamos saltando un poco en determinados meses pero que por regla general es tratar de tener por lo menos tres meses de gastos fijos o de OPEX vamos a decir en caja siempre ¿vale? entonces teniendo esa cifra puntualizar que encaja es encaja a caja de verdad en el banco no facturados no cobrados que suele ser una cantidad importante también lo que tenemos ahí pero encaja encaja por punto entonces mira cómo se pone nervioso o sea es que habla de caja y hablamos del gas yo creo que teniendo muy clara esa máxima y teniendo muy claro hacia dónde queríamos y qué visión teníamos y que creíamos y que realmente pues oye en las primeras reuniones comerciales que empezamos a tener post-COVID veíamos que realmente se nos ralentizaban algunos clientes algunos pues se separaban se caían un poco pero bueno teníamos un pipeline bastante sano manteniendo eso en mente pues yo creo que fuimos muy muy pragmáticos y muy lógicos en oye la empresa sigue el negocio sigue las contrataciones no pueden parar porque nuestra visión y en esto nos ayudó mucho es que luego también si queréis hablamos nuestra visión a 1, 3, 10 años es la que es y no podemos permitir dentro de las circunstancias obviamente operamos en unas circunstancias macro a las que tenemos que adaptarnos pero dentro de las circunstancias macro que hay nuestro plan creemos que puede seguir siendo el mismo y debe seguir siendo el mismo y yo creo que ahí fuimos pues no sé si decir valientes porque efectivamente oye bendito bueno bendito Luis que siempre ha apostado por tener esos 3 meses de caja en el banco pero pero bueno fuimos medianamente valientes en mantener la apuesta en lo que creíamos ¿no? claro luego veías pues oye llega el COVID tal pues de repente se me cae tanto negocio claro si eres un negocio que por lo que sea hay decisiones empresariales pues tienes medio mes de OPEX en caja o ni siquiera eso porque vives al día pues obviamente tienes mucho más riesgo de que eventos así pues te tiren abajo ¿no? y de hecho y lo digo claramente ni siquiera y casi por un tema de ética porque podríamos haberlo pedido sin ningún problema no pedimos financiación al ICO y vamos y hablado con el banco lo podríamos haber conseguido sin ningún problema nos lo habrían concedido porque teníamos justificación porque algún cliente se nos había caído bueno había habido alguna cosa que nos podría haber permitido pedir un ICO pero yo creo que por ética social vamos a decirlo decidimos internamente que no íbamos a pedir dinero porque teníamos dinero suficiente y creíamos que podíamos estar perjudicando a otros ¿no? o sea que yo creo que un poco se juntan ahí todos esos factores yo creo que lo afrontamos bien en líneas generales George ¿quieres aportar? bueno Luis yo siempre quiero aportar ¿vale? o sea que George tío tú tienes que meterte ahí y luchar por ello si no tú dale no te preocupes de hecho mira un poco siguiendo lo que comentaba Carlos también las oficinas con las oficinas hicimos lo mismo o sea podíamos habernos cargado por lo menos una porque teníamos dos en ese momento estábamos alquilando oficinas maravilloso justo la mejor compra del año vamos justo alquilamos alquilamos una oficina un mes antes de que esto ocurriera arriba justo encima de nuestra oficina que ha estado vacía siempre ha estado llena de mesas para montar para hacer cosas ahí pero no la hemos usado ahí sigue ahí sigue de hecho bueno habrá que vaciarla y tal pero no no dejamos de pagar a la gente en las oficinas al final habíamos firmado un contrato y a nosotros eso nos a mí me resulta muy importante honrar un contrato y entonces bueno de hecho mira yo quería contar un par de cosillas cuando empieza todo esto al final lo que nos pasa es que algunos clientes nos piden un retraso del servicio porque claro en ese momento su servicio pues bueno por lo que seas por tu industria tu industria está parada nos piden que se lo aplacemos sin problemas se lo aplazamos tuvimos algunos impagos eso también fue cierto y teníamos pasta en caja que eso joder estuvo de lujo porque lo que no habéis contado es que tuvimos un retraso en los pagos importantes o sea de hecho cobramos poneos que un 50-60% de lo que habíamos facturado de enero desde enero a junio lo cobramos en junio vale o sea quiere decir eso nos podía haber hundido vale o sea entonces guay que estuviera esa pasta ahí que también por otro lado a veces lo pienso yo soy tonto yo soy tonto porque al final o sea la empresa tiene bueno o sea tiene mucha más pasta que yo por supuesto ¿dónde va a parar? o sea yo hago mucha diferenciación entre lo que es la entidad ProductHackers y lo que soy yo y y aquí lo importante es que ProductHackers pueda seguir funcionando y que si viene un evento yo creo que si aguantas lo suficiente montando una empresa antes o después te va a venir un palo ¿vale? del que sea puede ser de cualquier tipo ¿sabes? y si aguantas lo suficiente te van a venir muchos de hecho suele ser así ¿no? entonces si aguantas lo suficiente siempre va a haber una crisis o va a haber un problema o va a haber una historia que no te esperabas que pudiera ocurrir pero de repente ¡pam! y tienes un retraso de prácticamente 180 días en un pago o 200 no sé cuántos fueron pero bueno al final conseguimos salir de ahí no solo eso sino que yo creo que tuvimos como una especie de congelación o de parón de decir ostras chavales ¿qué está pasando aquí? ¿sabes? que de repente esto el mercado está parando ¿qué va a ocurrir? fueron un par de semanas tomamos la decisión de crecer y para adelante ¿sabes? y seguimos con las contrataciones y buscando a más gente incluso también es verdad por ejemplo y esto lo puedo contar Dios que nos adaptamos muy guay al trabajo en remoto es decir quizás porque parte del equipo ya hacía un remoto flexible porque solo requeríamos que el equipo viniera los lunes a la oficina escuchas muchas historias de empresas que han pasado el remoto y ha sido un drama para ellos algún reto hemos tenido no todo el mundo se encuentra igual de cómodo pero es verdad si quieres cuéntanos cómo funcionamos en remoto ¿cuál es tu percepción de cómo ha ido todo? justo eso un poco más a nivel organizativo o sea COVID a nivel organizativo interno ¿no? entonces pues bueno yo creo que veníamos yo personalmente antes de que empezara todo esto y ya fuéramos viendo que nos iban a confinar las casas y todo eso yo personalmente estaba bastante tranquilo en ese sentido porque veníamos ya de una dinámica bastante remoto bastante casi full remoto como comentabas ahora Corti estábamos haciendo un remoto en el que bueno los lunes nos juntábamos en la oficina todo el equipo pero realmente no por nada o sea la única razón que había era que simplemente pues nos viéramos todos hiciéramos un poco más de tomáramos un café juntos o lo que fuera pero no lo estábamos haciendo por ningún tipo de tema de tema organizativo entonces pues cuando nos viene llega un poco esto todos a nuestras casas y no podemos salir pues yo creo que estuvimos todos bastante tranquilos en ese sentido nos hemos organizado siempre bastante bien todo pues a través de herramientas pues como bueno lo que comentábamos antes tenemos nuestros tablones de gira para poder poner ahí el trabajo y hacer un poco seguimiento del trabajo tenemos comunicación vía trabajamos todo con casi todo o sea bueno documentación y todo tipo de documentos presentaciones y demás todo en google drive o sea todo intentamos siempre que utilizar herramientas herramientas cloud para que no se pierda nada en los ordenadores personales de la gente y demás pero bueno pero más que sobre todo más que a nivel qué herramienta utilizamos bastante o sea mola incidir un poco en la cultura también porque creo que nosotros desde desde el inicio siempre hemos sido bastante pesados entre comillas con ciertos aspectos y para mí uno clave que sí desde que desde que desde que montamos produjables para mí siempre ha sido clave y lo he visto clave es el tema de la comunicación siempre hemos incidido mucho en tener una comunicación pues fluida en que la gente hable en que se generen conversaciones en que la gente pregunte si tiene dudas y creo que que esa es una de las pasas que nos que nos ha ayudado nos ayuda a organizarnos mejor yo creo luego bueno pues siempre que hay algún problema pues obviamente pues una videollamada siempre estamos pues disponibles en Slack con nuestras políticas que tenemos de comunicación porque también tenemos un documento con ciertas políticas o ciertas buenas prácticas de comunicación sobre todo a nivel de comunicación pero pero en general vamos yo personalmente súper contento con con la organización que tiene el equipo creo que somos somos una somos una máquina pequeña todavía una empresa pequeña no es lo mismo nosotros que nos vayamos todos a casa que el Santander mande a 30.000 empleados a sus casas pero creo que somos una máquina pequeña pero súper bien engras y que aquí podemos escalar muy bien creo que se está generando una cultura organizativa muy buena el equipo ha respondido y responde muy muy bien están trabajando todos fantásticamente con las herramientas que nosotros ponemos a disposición o incluso que nos piden la gente de Product Hackers así que en ese sentido yo creo que vamos nuestra transición ha sido ha sido sencilla y muy buena por aportar un poco y también irnos quizás a las partes más complicadas porque porque al final también ha habido retos lo que pasa yo creo que como los superamos en el día a día a veces los obviamos nosotros estamos muy obsesionados continuamente y es un tema recurrente que tratamos con cualquier cosa que vemos cualquier problema comunicativo cualquier problema de gestión acotarlo rápidamente por ejemplo con este del COVID cosas que nos han pasado ya estamos acostumbrados a comunicarnos en remoto pero por ejemplo uno quizás no teníamos un nivel de documentación tan fuerte como tenemos ahora porque había cosas que pasaban en la oficina y había una dualidad había cosas que estaban en Slack o en Notion y había cosas que se comentaban en la oficina y no quedaban documentadas cuando teníamos ese enfoque mixto no pasaba nada es verdad que claro cuando nos hemos ido a remoto y estar forzados todos en casa ha habido un poco de meterle más caña a la gente incluso a nosotros mismos de que todo quede documentado oye esto tiene que estar en Notion esto tiene que comunicarse en Slack por ejemplo George nos da mucha caña y esto lo estamos tratando de hacer todos de forzar a que la gente escriban canales públicos de Slack porque vemos que todavía a día de hoy las métricas nos dicen que la mayoría de los mensajes en Slack son mensajes privados o en grupos o directos y eso hace que se pierda comunicación entonces continuamente estamos recordando que se escriban canales públicos porque eso reduce el número de mensajes una conversación con cinco personas privado cada una de ellas en lugar de tenerla en público y se pierde trazabilidad hemos ido ordenando que van Notion que van Slack por ejemplo esto me parece una tontería pero no es obvio y acabas hemos habido momentos y de hecho todavía tenemos Notion mogollón de cosas que a lo mejor no hace falta porque no son documentación perenne y acaban ensuciando ese Notion o sea que bueno los que estéis en este proceso que tampoco se extrañe y que esas cosas nos han pasado todos de en un momento determinado tener que reorganizar todo tu Notion y decir venga este tipo de información mejor lo ponemos en Slack porque se consume más a modo chat que van Drive que van Notion también es un tema yo creo que eso que lo importante es quizás estar obsesionados en ir vigilando estas cosas que no se descontrolen comunicar continuamente la importancia del equipo y quizás lo que más ha faltado y hemos encontrado algún sustituto pero no tenemos 100% resuelto es el tema de que faltan eventos que unan al equipo es decir ahora todos los equipos tienen sus weeklies se comunican luego sobre la marcha pero es verdad que lo que pasaba mágicamente a la oficina los lunes cuando nos veíamos todos que había risas que yo que sé que alguien de marketing hablaba con algún desarrollador que otros dos se bajaban a fumar un cigarro y se les ocurría no sé qué pues aquí no pasa tanto entonces como por si a alguien le sirve nosotros lo que hemos optado al final es por crear un evento los viernes a la una y media de una horita llamamos Demo Beers donde durante media horita alguien de algún equipo cuenta cosas que han hecho algún cliente que ha funcionado bien alguna metodología que utilizan cuenta algo interno para que todo el mundo estemos enterados porque es verdad que si no se pierde información y luego hay otra media horita donde podemos hablar nos tomamos una birra nos echamos unas risas y nos contamos tonterías es un evento que trata trata de unir a Produhackers mientras no podamos quedar en un evento físico porque todo sea más seguro que también lo queremos hacer y los lunes mandamos un resumen semanal más o menos extenso pero intentamos contar qué es lo que ha pasado en Produhackers cuatro, cinco, seis highlights de oye hemos funcionado muy bien con este cliente ha entrado esta persona y este tipo de cosas y lo cuento porque hay que hacer un esfuerzo interno importante en que pasen estas cosas porque si no el remoto puede ser un fracaso Tenemos además ahí Corti que nos has contado que es verdad que estas últimas semanas no le hemos dado tanto uso también con el verano de por medio un meet habilitado que es el bar de Produhackers que básicamente es oye me quiero ir a fumar un pity a veces lo pongo en Slack o a veces no simplemente entro y veo si hay alguien y me fumo el pity hablando con otro compañero de Produhackers que también da pie un poco pues a esas conversaciones de café de pity o de lo que sea pues que sucedan en algún sitio también y que al final pues esa soledad un poco del trabajo en remoto también la puedas la puedas superar con esos pequeños contactos con compañeros Justamente y es muy importante porque hay gente del equipo que la ha llevado bastante peor que otros es decir yo reconozco yo por ejemplo trabajo muy bien en remoto de hecho es que soy una persona que tiendo a buscar la soledad en algún momento del día entonces para mí es cojonudo pero las personas sociales pues por ejemplo yo creo que a Luis le ha costado más no haya habido gente del equipo que le ha costado bastante acostumbrarse a estar todo el día en una habitación Yo reconozco que al principio yo creo que fueron las dos tres primeras semanas o quizás hasta incluso el primer mes a mí me costó muchísimo me costó mogollón estar en casa bueno además estaba en casa solo porque ya no es que estuviera por ahí y me molestara o lo que fuera me distrayera pero a mí me costó mogollón o sea teníamos mucha yo personalmente tenía mucha costumbre de ir a la oficina de estar con Luis de estar con el resto de la gente de equipo pero a mí personalmente me costó un montón ahora ya pues como todo en la vida estoy súper acostumbrado estoy en casa perfectamente pero al principio sí que recuerdo que me costó no sé no me gusta esas primeras semanas no me gustaron nada del confinamiento y ya no por el tema de estar en casa que yo soy un tío bastante casero pero por el tema de no de no ir a la oficina de no de no coger por la mañana salir a coger la moto ir a la oficina llegar estar con alguien tomarnos un café a mí me costó bastante lo tengo que reconocer yo en Conferrada estás mejor que Madrid eso es verdad también yo admito que esas dos primeras semanas fueron fueron raras pero yo creo que acordaros que fueron raras para todos que hubo como un bajón de productividad importante yo creo que pero era la sensación era estar mirando el periódico cada cinco minutos era no saber qué está pasando esa sensación pero sí que es verdad que costó bastante de hecho mira una cosa que no hemos comentado es que por ejemplo yo todas las mañanas llamaba a George a las nueve de la mañana hacíamos un cyber coffee y entonces nos llamábamos y echábamos a lo mejor quince minutillos tomándonos el café íbamos hablando de historias o qué sé era por porque claro eso es algo que hacíamos aquí o sea George y yo llegábamos casi siempre a la misma hora entonces nos tomábamos un café íbamos ahí a Saloán a una cafetería que hay aquí al lado Saloán es el camarero es el que nos atiende que es un crack y entonces íbamos siempre le veíamos tal nos tomamos un café y echábamos ese rato hablando ¿sabes? entonces por no perder esa costumbre es como que digitalizamos esa costumbre ¿no? cada uno en su casa o George dando un paseo por el pueblo y al final íbamos hablando y también te sirve como para ponerte al día y para no perder esas cosillas que tenías también tío que yo creo que pues eso hablar un poco de todo yo le decía yo no sé qué moto comprar me he visto esta esta otra íbamos hablando entonces un poco de seguir manteniendo esas conversaciones de pasillo que coño que también molan y no hay que tomarlas como pérdida de productividad es decir yo creo uno de los problemas que ha habido también y que la gente se raya mucho es no pues ahora hablamos más y tenemos que hacer más cosas y perdemos productividad no, no, no o sea que la gente esté bien que la gente pueda hablar de otras cosas que se pueda desconectar del curro es parte de todo esto ¿no? y tampoco pasa nada nosotros esas semanas que perdimos productividad tampoco pasó nada o sea lo importante es que que tu equipo tire para adelante que estén bien bueno pues hemos tenido personas que lo han pasado peor con esto y pues darles el apoyo necesario para para que le bueno pues para que se recuperen porque son joder que son situaciones únicas yo creo que ante una situación única en la historia de la humanidad el perder productividad es lo que menos nos debería importar sí de hecho bastante o sea vamos o sea lo has calificado también que estaba pensando como en plan joder y bastante bien lo hemos hecho todos en conjunto ante un evento como este ¿no? de hecho yo creo que no sé vosotros pero bueno sí sí que lo sé hemos currado como animales ¿sabes? ya ha habido hubo un mes en el que curré todos los días de 8 de la mañana 8 de la tarde pero es que los fines de semana también yo creo que también eso se ha notado y el crecimiento que hemos tenido también ahí o sea ha sido como currar concentrado ¿no? pero es que la alternativa era ¿qué hago? me voy a ver Netflix ¿sabes? o a subir escaleras subir escaleras puedes hacerlo un rato pero llega un momento que dices mira estoy hasta la nariz ya a hacer dominadas ya no quiero hacer nada más ¿sabes? entonces es como si es que me apetece tengo curro pues tiro ¿sabes? y mi novia Asumi estaba igual estaba currando también entonces como pues a currar ¿sabes? y hemos flexibilizado muchas cosas hemos hecho un mogollón de reuniones mientras Luis hacía dominadas o estábamos o corriendo con la elíptica exacto claro o sea que nos ha dado pie a una flexibilidad un poco más fuerte ¿no? de oye pues ahora mismo yo creo que en la empresa cada uno está haciendo la radio le sale de las narices realmente ni lo sabemos la gente hace cosas podemos tener reuniones y uno que esté en la elíptica o no o que uno esté dando un paseo George a veces nos da envidia y cuando se pone a andar por los bosques de Ponferrada yo creo que esto joder tiene muchas cosas buenas o sea creo que hemos aprendido a trabajar en remoto y nos ha habilitado por ejemplo no hemos contado alguna de las últimas incorporaciones tenemos a gente de Palma de Mallorca de Valencia y Almería nos ha permitido traer talento de otros lados que también bueno da un rollo ¿no? cuando alguien por la mañana por ejemplo compartía no este es mi amanecer aquí en Mallorca y tú me cago es guay estás viendo un amanecer en Mallorca estando en Madrid y nos abre puertas ¿no? esto yo creo que te abre puertas como empresa a coger talento de otros lados no centrarte en la lucha de talento que estamos empezando a tener en Madrid de que por ejemplo el talento técnico es muy caro y es muy complicado de conseguir sí yo creo que vamos tenemos una cosa muy buena siempre siempre lo dice Luis pero yo creo que tenemos una cosa buenísima dentro de Product Hackers y es que transformar todos los problemas en oportunidades ¿no? y eso al final pues nos permite tener tener de las cosas o de cómo es una empresa ¿no? y transformar algo que ya no es que sea un problema es que es un putadón a nivel global que como puede ser la pandemia transformarlo en ciertas oportunidades ¿no? oye pues al final tomamos la decisión de pasarnos a full remoto obviamente y eso nos permite nos permite contratar talento de otras partes ¿no? de España y tal para mí es uno de los conceptos es uno concepto no sé cómo llamarlo uno de los conceptos clave de Product Hackers esa esa manera de ver las cosas a mí me encanta yo siempre siempre digo eso tío además me encanta que lo comentes porque es que bueno imagino que ya sabéis esto típico que dice la gente en chino hay una palabra que ¿sabes? crisis sí bueno crisis se compone de dos kanjis y los kanjis son riesgo y oportunidad ¿vale? y es verdad es que eso de transformar a mí me parece la habilidad más importante de un gestor o de un buen emprendedor el saber transformar problemas en oportunidades me parece maravilloso y mira que es obvio sí sí pero porque la mayoría de veces el problema viene de tu planteamiento mental o sea que tú has visualizado tu negocio o lo que haces de una forma por ejemplo nosotros lo visualizamos y era importante para nosotros que los lunes estuviéramos todos en la ofi y una serie de ritos al final una empresa no deja de tener ritos costumbres y demás y cuando te los cambias eso es un problema pero calma hay que ver si el problema es un problema de fondo o de forma si es un problema de fondo que se te cae el negocio estás jodido si es un problema de forma que es oye me tengo que readaptar me tengo que reinventar mi forma de hacer los procesos mi forma de trabajar para cubrir el objetivo que yo tengo pues al final el enfoque que seguimos y que Luis lo aplica en muchos lados que a mí me flipa o sea hay veces que yo digo esto es imposible y el cabrón es capaz de convertir un problemón en una oportunidad porque uno le da la vuelta y dos también se arriesga a intentarlo que muchas veces se nos ocurren cosas y como que tenemos miedo y una de las cosas que aprendes cuando lo ves es ostras si se te ocurre transformarlo inténtalo porque el no ya lo tiene o la hostia ya la tienes por delante transformalo en una oportunidad y si te sale genial y cuando lo ves casi siempre sale si es que ahí o sea al final y hablamos un poco de oye que bien el teletrabajo que bien concilia que bien que te vas de paseo que bien tal pero hay cosas que hablabais antes a las que nos ha forzado un poco esta situación como es insistir mucho en documentar insistir mucho en las formas de comunicación asíncrona y demás que para esta situación obviamente la que vamos a full remoto es súper necesario pero que en otros escenarios incluso habiendo seguido en la oficina nos eran muy necesarios como puede ser internacionalizar la empresa oye que pasa si decidimos abrir una oficina en Chile en Miami o en Singapur pues oye con esa gente ya necesitas tener unos procesos mucho más estandarizados documentar mucho más una comunicación asíncrona súper definida en la que estén súper claros los canales el tipo de mensajes yo que sé información sobre el resto de tus compañeros a los que no vas a ver o sea que es verdad que a veces nos centramos en oye no es que esta oficina tal ya que ya no va a existir pero bueno es que qué pasa cuando tienes 3-4 oficinas yo creo que es un proceso que incluso manteniendo la oficina de Madrid o si hubiéramos mantenido la oficina de Madrid de cara a un futuro o sea yo vamos y creo que podemos o yo me siento en posición para afirmar que a día de hoy somos 25 pero con los procesos que hemos definido que además están todavía muy superficiales o en los que podemos profundizar mucho yo creo que podemos subir a un equipo de 50 personas sin notarlo excesivamente ya no te digo 100 porque igual ahí me estoy tirando un triple pero yo creo que ahora mismo pasar de 25 a 50 sería muy poco doloroso para nosotros genial dos últimas cosas vamos a dejar los dedos para el próximo especial que hagamos porque ya llevamos un buen rato quería comentar que también hemos usado desde hace poco la herramienta Nailted para recibir feedback porque a momentos lo hemos utilizado con otras herramientas y por ahora nos está viniendo guay porque hay feedback de cosas que no se nos hubieran ocurrido es decir muy positivo dejar que la gente cuente cosas porque muchas veces no te das cuenta de lo que para ti a lo mejor es algo positivo para alguien puede ser un problema o la gente bueno encuentra problemas en cosas que a ti no se te ocurrirían pero que tienen razón ayuda mucho el estar continuamente permitiendo que tu equipo pueda hablar y también ahí hacemos sesiones one to one que a lo mejor no lo hacemos todas las veces que deberíamos hacerlo pero también ayuda yo creo que el tema del feedback y sobre todo que el equipo pueda dar feedback y se sienta que puede dar feedback eso es jodido es muy importante y nos está ayudando a mejorar y para terminar quería que cada uno de vosotros contarais oye ¿cómo veis 2021? porque bueno nosotros ya nos estamos empezando a plantear cómo vamos a afrontar 2021 y seguro que la gente también porque bueno pues que acojona lo que tenemos por delante ¿cómo lo veis vosotros? pues mira yo si queréis empiezo yo directamente yo sinceramente 2021 a nivel de Product Hackers yo lo veo creo que va a ser un pepino de año creo que yo personalmente lo tenía bastante claro al inicio de este año de 2020 yo creía que 2020 bueno sigo creyendo que 2020 era como un año de transición un poco para nosotros para la empresa un año en el que aprender cómo escalar cómo establecer todos esos procesos que estaba hablando Carlos ahora cómo definirlos cómo mejorarlos cómo dar un buen servicio muchas cosas a nivel de empresa y creo que hemos hecho ya muchas de esas cosas creo que lo mismo que decía antes Carlos que bueno tenemos ciertos que quizá o porque ahora no han sido tan necesarios profundizar más o porque o bueno o que lo tendremos que hacer en el futuro pero yo creo que 2020 ha sido un buen buen año de transición nos estamos preparando para escalar y que 2021 vamos a vender bastante vamos a dar un buen servicio a los clientes que que tengamos y que y que va a ser un año de buena de buen crecimiento sobre todo a nivel facturación rentabilidad y a nivel macro cómo lo ves más allá de ProductHackers cómo te pinta 2021 pues yo vamos yo creo que a ver yo para esto soy un poco para ti en ciertos aspectos porque yo creo que en España yo creo que vamos a sufrir un poco yo creo que empezaremos a sufrir dentro de poco y que para 2021 seguiremos un poco renqueantes y sufriendo todavía los efectos de la pandemia y demás pero es lo que hablamos antes al final para ciertos sectores que es una crisis muy grande para otros sectores puede ser una una oportunidad ¿no? yo creo que por fortuna nosotros estamos en el sector en el que podría ser una oportunidad pero pero bueno en España yo creo que todavía vamos a seguir con con bastantes problemas o arrastrando bastantes problemas Luis, Carlos como lo veis vosotros yo estoy bastante de acuerdo con con George y también lo he dicho mil veces cuando hablaba en otros podcasts y otras historias los que trabajamos en el sector digital en general hay algunas bueno gente digital travel pues lo tienen más jodido ¿no? pero en general los que trabajamos en este sector digital somos unos afortunados porque esto lo único prácticamente lo único ha hecho es impulsar negocio no ha hecho que bueno pues en e-commerce ha visto ¿no? en tiendas que en e-commerce pues se les ha impulsado el negocio y todos los que proveemos servicios digitales pues como todo el mundo ha tenido que cambiar inversiones de off a on pues nos hemos visto también impulsados y está guay y hay que aprovecharlo también es verdad que cuando miras fuera a veces te sientes como hasta un poco mal ¿no? es decir joder es que tenemos que aprovecharlo porque y ojalá seamos capaces de generar economía para el país y hacer cosas fuera para contrarrestar todos los sectores que se están viendo perjudicados Carlos ¿qué nos contas? yo creo que a nivel macro súper alineado yo quiero ser más tiendo a ser más optimista pero la verdad es que la situación no pinta bien a nivel macro y aquí pues oye nosotros a día de hoy seguimos teniendo el grueso casi la totalidad de nuestra facturación en España que es algo que estamos intentando cambiar y cambiando poco a poco y la realidad es que bueno incluso los otros países en los que estamos vendiendo tampoco creo que tengan unas perspectivas mucho mejores que es cierto que hay otros países de nuestro entorno que pueden que salgan mejor en cualquier caso a todos a todos los países yo creo que les va a afectar de una manera u otra yo creo que a nivel macro será un año complicado pero yo creo que es la prueba de fuego para nosotros nosotros nos hemos estado preparando también para poder afrontar lo que decía Luis poder afrontar años malos pero es que además no solo eso no afrontar un año malo en el que digamos oye pues nos quedamos igual o la facturación que un 20% o lo que sea yo creo que realmente a nivel o sea en una situación macro negativa nuestro objetivo para el año que viene quizá no va a ser el que nos podíamos plantear a principios de este año que era oye pues para 2021 vamos a intentar doblar la facturación que hagamos en 2020 pero por qué no hacer un 70% de crecimiento el año que viene que yo creo que debería ser el objetivo y realmente por eso digo que es la prueba de fuego o sea si en una situación macro negativa en la que efectivamente bueno pues vivimos en el mundo digital que entre lo que cabe no deja de ser no un espejismo pero sí probablemente y de hecho en el entorno startup en el que nos movemos muchos de nosotros es un mundo que muchas veces vive ajeno de espaldas a la realidad pero sí que es cierto que los cambios de hábitos y de tendencias que va a provocar un poco toda esta crisis pues yo creo que sí que hay cambios de hábitos de vida y de consumo que vienen para quedarse nos favorecen en algún modo dicho eso yo insisto creo que es la prueba de fuego para que si de verdad somos capaces de crecer ese 70-80% el año que viene en una situación negativa pues será que efectivamente estamos preparados para los objetivos agresivos que tenemos a 3 o a 10 años que podemos discutir en otros capítulos si eso se queda paraeos porque ahí tenemos que hablar de plan A3 plan A10 que hay cosas chulas pues yo en la situación la verdad es que lo estaba pensando y la realidad es que no tengo ni puta idea de lo que va a pasar sabes lo que te digo o sea no lo sé o sea es que creo que morirán muchos negocios y vendrán otros o sea yo creo que COVID ha sido la puerta de la era digital de verdad o sea quiero decir ahora sí que vamos a sí que ha empezado la era digital porque hasta hace poco sí estaba ahí había cosas digitales pero ahora ya se ha puesto de manifiesto que excepto en el caso de que tengamos una guerra cibernética y sean capaces de tirar abajo las comunicaciones y durante meses o años no podamos conectarnos a internet porque esté lleno de mierda fludeando las redes y tal entonces no puede salvo eso la parte digital va a funcionar siempre o sea va a seguir siempre ahí afortunadamente es lo que comentaba Corti nos pilla claro nos afecta o sea nos salpica pero afortunadamente nos salpica muchísimo menos que a otros afortunadamente nos salpica no estamos en el barro sabes no estamos ahí que es donde ha caído el meteorito y a los que ha tocado se los ha llevado por delante incluso en digital ha tocado muchos sectores que deberán reinventarse no me gustaría nada estar en una aerolínea o sea desde luego son cosas que o sea porque los viajes de negocios por ejemplo yo creo que es algo que con el coste que tenían si las empresas tienen dos dedos de frente es algo que va a desaparecer o sea por encima no es que es que si vuelas más de seis horas tienes que ir en business o sea que esa reunión de una hora de ese directivo del Santander con un tío del Santander de México que te costaba y otros 900 o 1000 de lo que tenías que pagar esa persona más las dietas más no sé qué eso se resume en una videollamada de una hora ¿vale? entonces eso hay cosas que van a desaparecer porque es que eran ineficiencias muy grandes que se habían generado a partir de tradiciones o culturas que es que son ineficientes que ya no tienen ningún sentido que son viejas antiguas entonces van a desaparecer pero todo lo digital va a subir para allá entonces yo puedo hacer una reflexión a nivel de Product Hackers en diferentes estaba pensando por ejemplo a nivel de equipo en 2021 va a ser guay porque va a ser un año en el que consolidemos mucho equipo o sea que todo el equipo esté mucho más alineado más encajado tengamos clara más clara la visión y seamos capaces de transmitirla de una forma más clara de hecho creo que va a ser el primer año en el que antes de empezar ya tengamos una visión y una estrategia de qué vamos a hacer durante todo ese año ¿vale? que esto puede parecer sorprendente pero la realidad es que en un concepto de startup como el nuestro porque es verdad que lo que hacemos puedes decir no consultoría te pagan por lo que haces ya bueno que a ti por tu servicio también te pagan por lo que hace tu producto ¿no? o tu servicio ¿no? lo que pasa es que bueno pues creo que creo que va a estar mucho más más consolidado el equipo ¿no? o sea a nivel de equipo vamos a estar mucho más compenetrados va a trabajar mucho mejor y va a ser mucho más o sea va a molar mucho porque de hecho tenemos también un equipo que en algunas partes puede ser más junior como por ejemplo los growth managers son muy buenos en growth pero no habían gestionado clientes entonces están aprendiendo a hacerlo la verdad es que lo hacen muy bien porque tienen esa capacidad natural para hacerlo pero claro a nada que lo hagan con 3, 4, 5, 20 clientes lo van a hacer de lujo ¿no? entonces nuestro nivel ahí incluso vamos a entender mejor qué es lo que necesita qué es lo que hay que pasarles ¿no? o sea que hay que pasar al cliente para que esté más contento enseñarle, decirle o concretar vamos aprendiendo constantemente a nivel de facturación creo que va a ser un año bastante guay a ver si lo es ya de una vez bueno todos han sido guays o sea quiero decir siempre hemos tenido beneficios y gracias a eso pues tenemos la caja ahí que está guay ¿no? pero va a ser guay porque es el año en el que ya vamos a empezar a saber venderlo ya vamos a llevar un año vendiéndolo ya vamos a saber cómo reportar al cliente mejor vamos a ser más eficientes de hecho el siguiente punto es vamos a ver sistematizado vamos a tener más proceso quizá no sea o sea obviamente dentro de 10 años será mucho mejor nuestros procesos pero van a estar o sea va a haber proceso si entra un cliente que tiene una necesidad en este área ya hemos trabajado previamente esa necesidad y probablemente hayamos trabajado en el sector o segmento en el que trabaja ese cliente con lo cual vamos a ser capaces de hacerlo mejor este año hemos empezado a invertir en algo que a mí me parece crucial para una empresa como la nuestra que es herramientas internas propias nuestras entonces esas herramientas estarán más depuradas y estarán ahí porque este año estamos invirtiendo en ellas entonces claro si tú juntas el salario de tres programadores y todo el tiempo que vamos invirtiendo en ellas lo mismo te sale una inversión total de 100 o 150 mil euros este año en esas herramientas que el año que viene empezarán a darnos resultados ¿cómo? pues en forma de que vamos a ser más efectivos nuestros clientes van a percibir valor antes nosotros vamos a ser capaces también de darles más valor con lo cual es más probable que haya renovaciones vamos a ser más eficientes con lo cual lo que antes era ostras no tengo ni idea de qué pasta estamos sacando en este proyecto va a estar muy claro y va a ser más positivo y luego finalmente los clientes que va un poco lo que estaba contando ya es decir al final vamos a haber repetido este ciclo de prestación del servicio más veces vamos a saber qué es lo que quiere realmente el cliente porque esto parece que es obvio quiero incrementar mi tráfico en dos millones ya pero luego de repente nos damos cuenta de que es que hemos incrementado el tráfico en dos millones pero no conseguimos suscriptores que no son los mismos objetivos entonces si ya sabemos un poco por dónde van los tiros y las necesidades específicas de nuestros clientes podemos ir trabajando más en esas líneas entonces yo creo que vamos a reportar cada vez más beneficio a nuestros clientes esto si alguien nos está escuchando podría ser ostras me voy a esperar y entonces les contrato dentro de un año bueno pues será un año en el que no tengas un incremento de conversión en tu funnel y entonces sabes pues o sea que quiero decir que obviamente es como es como cuando una startup dice no joder es que no me contrata una gran una gran empresa claro porque te va a contratar una gran empresa si ni siquiera has trabajado con empresas pequeñas o sea tendrás que aprender e ir poco a poco pues nosotros también y también ya por cerrar un poco con respecto a los clientes es que tendremos clientes más grandes hemos trabajado con clientes pues que ya son startup que han recibido ya pasta o que o que incluso van con el propio beneficio que van generando ellos pero sí que es verdad que poco a poco empiezan a entrar empresas más grandes que se están interesando en este tipo de servicios porque las matemáticas del funnel son muy claras es decir si tú incrementas la activación es lo que más dinero te va a repercutir al final del funnel porque lo que menos dinero te cuesta pese a que te cueste pero pero empiezan a entrar estas empresas grandes estas empresas grandes significan tickets más grandes y yo creo que va a ser un impacto muy guay o sea al final si os fijáis todo o sea en el orden en el que he ido vuelve a conectar con facturación y volver podría volver a empezar a hacer ese ciclo pero yo creo que va a estar muy guay sabes hay muchos retos hay muchos retos muy bonitos y lo más guay de todo esto desde mi punto de vista yo creo que coincidiréis conmigo probablemente porque si emprendes es que te gustan las movidas y los problemas y solucionarlas es que vamos a tener retos muy guays y que vamos a estar en un entorno en el que no somos especialistas en el que no sabemos o sea yo no he tenido nunca una empresa de 25 personas no sé cómo gestionar personas no sé cómo cómo prestar un servicio de growth excelente para un cliente yo sé sabía hacer experimentos bueno sé hacer experimentos lo hacía antes y sabía sacar más o menos objetivos y de repente hemos cogido ese servicio pues eso de banistería manual como decía George de hacerlo todo a mano y empezamos a transformarlo en un proceso en un proceso en el que probablemente encontremos cosas que se repitan y encontremos señales que nos indiquen por dónde va el camino entonces no sé es un reto muy guapo o sea es un reto muy guay porque también es construir una marca que es algo que yo creo que estamos haciendo bastante bien es construir esa marca dotarle de valores transmitírsela al equipo que eso no es tan fácil y que el equipo se lo crea y lo compre y no solo eso sino que lo sienta como parte de sus valores y luego que tus clientes también lo perciban y lo entiendan de esa forma y compartan esos valores y sobre todo que les reportes mucho más valor del precio que les cobras ole que discurso totalmente de acuerdo me falta en todo esto que para mí es obsesión bueno es para todos pero bueno al final es una de mis responsabilidades y también como parte de transparencia una de las cosas que no hemos sabido hacer es generar una máquina de vender es decir el approach que hemos hecho de ventas es un approach muy centrado en marca es decir bueno pues el libro de Luis por ejemplo de Growth Hacking con Anaya nos ha abierto muchas puertas este propio podcast nos ha abierto puertas la comunicación que hacemos en medio gracias a Esther que le incorporamos también al equipo por el buen trabajo nos abre puertas porque genera mucha confianza los eventos que hemos realizado en el pasado también nos han puesto un poco en el radar y hemos generado una sensación de marca de Product Hackers hacen cosas guay saben de producto digital saben de Growth pregúntales todo eso está guay porque es una al final lo que hacen es que tengas una cierta entrada de clientes tengas una cierta percepción de marca y a los niveles en los que estamos nos traen los leads suficientes como para ir creciendo pero lo que no hemos sabido hacer y que ojalá aprendamos a hacer en los próximos meses y en eso lo compartiremos es crear una máquina que tengamos dos o tres palancas y que sepamos que cuando necesitamos crecer un 60% podamos decir tiro de estas tres palancas y sé a dónde tenemos que ir de hecho a día de hoy tenemos intuición de en qué sectores funcionamos mejor pero tampoco tenemos claro cuáles son nuestros sectores core tenemos intuiciones de una serie de cosas pero todavía no lo tenemos claro y lo cuento porque esta parte es muy complicada al final cuando lees libros estos de ventas de SaaS como predictable revenue y tal suena todo muy guay pero ostras montar una estructura de ventas a día de hoy por ejemplo hacer outbound es muy complicado porque por ejemplo linkedin está saturado hay 200.000 gente contando el rollo a la gente no la pillas por teléfono como narices llegas a la gente tienes que llegar pues un poco con esta estrategia de marca que estamos haciendo pero eso escala a regular o sea llega un punto en el que en el que tienes que abrirte a más y ahí estás un poco en el vacío como estamos ahora de hecho yo antes lo iba a comentar y al final no sé si me ha ido el santo al cielo y no he dicho nada pero poco hablamos de lo complicado que es vender y ya no digo y sobre todo vender como una especie de de consultoría que es como novedoso o sea yo creo que es algo que es muy complicado y quizá el mayor reto al que nos enfrentemos dentro de nos hayamos enfrentado desde la creación de la empresa entonces bueno quizá hay cosas como agencias de performance que se pueden parecer un poco pero la realidad es esa que ya no ya no solo como tú decías saber cuáles son tus palancas y demás ya es que simplemente el hecho de saber qué es lo que vendes o sea qué es el producto que estás vendiendo qué es como cómo se lo cuentas a los posibles clientes cómo les les das esa seguridad de oye yo es que me dedico un poco a experimentar hacer este tipo de cosas pero tranquilo que no somos tres chavales con ordenadores haciendo lo que nos apetece pero pero sí yo creo que es que es una de las partes más complicadas dentro de la empresa es eso aprender aprender qué es lo que estás vendiendo aprender a venderlo de hecho cuántas versiones hay de la de la presentación comercial hay mogollón de versiones ya vamos por la 5.0 pero de que dentro de cada iteración pues encuentras la 4.9.1 no sé qué hay muchas versiones por ejemplo lo que dice yo hasta que hemos sabido qué vender y que varias veces nos hemos dispersado y hemos vuelto a converger nos ha costado pero incluso en precios o sea lo complicado que es ponerle el precio a un servicio de este tipo porque evidentemente cuanto más barato lo pones más clientes tienes pero a veces no es lo más rentable entonces al final nosotros hemos ido probando distintos precios tratando de cobrar en el fondo por el servicio porque prefieres dar o sea prefieres generar 100.000 euros con 10 clientes en lugar de con 20 ¿por qué? porque vas a poder dar mucho más cariño a esos 10 clientes y te puedes centrar más dispersas menos pues ese proceso nosotros le hemos dado mil vueltas hemos sacado claves y aún así a día de hoy nos seguimos replanteando todos los días todas estas cosas porque tenemos la sensación de que no tenemos la respuesta clara totalmente yo me encantaría me encantaría poder darle la vuelta a esta historia tío o sea me refiero a a coger lo que es el tema comercial y transformarlo en otra cosa o sea me encantaría que llegásemos a ser capaces de hacer eso porque es que es algo tío que es un dolor para todo el mundo o sea para todo el mundo es un dolor entonces no sé no sé cómo es la historia pero pero hay que buscar la forma de darle la vuelta pero qué bonito suena pero qué difícil puede llegar a ser ¿no? lo bueno es que es lo que comentabas tío que tenemos o sea le hemos puesto mucho foco a eso también bueno no perdón le estamos poniendo mucho foco o sea le estamos empezando a dar también la importancia que merece porque quizá un poco también joder porque pues por el podcast tío que tiene mucha llegada por el impacto que tenemos hacia afuera conseguir 3-4 clientes o 2-3 al mes nos ha sido relativamente fácil escalar eso es donde empieza el reto ¿no? o sea cuando ya tienes más equipo en vez de 2-3 clientes al mes necesitas que te entren 5-6 o sea por poner un ejemplo no son cifras exactas pero pues claro necesitas escalar también esa parte esa parte de negocio ¿no? y ahí es donde está el reto gordo o sea ahí es donde está el reto que tenemos que superar este año de hecho es el reto que define 2021 si no somos capaces de superar ese reto pues cerraremos nos iremos a nuestras casas y espero que nos contraten en Telefónica o en algún sitio así chulo pero ¿sabes? pero vamos es el reto que tenemos para 2021 incluso antes lo digo públicamente Luis dice Telefónica porque Luis tiene el reto de venderle algo tocho a Telefónica ¿vale? entonces así también señores de Telefónica si les gusta Product Hacker pues aquí esto siempre está sobre la mesa porque a Luis le haría mucha ilusión es una espinita que tengo tío creo que he intentado o sea he tenido 5 intentos diferentes de venderle algo a Telefónica y ya es algo personal tío quiero trabajar con Telefónica quiero venderles algo y que vean que funcionamos tío no sé no sé ya o sea quiero decir es algo histórico que desde que monté Gamisfaction tío lo he tenido ahí y entonces pues ahí está bueno pues lo dejamos para el siguiente episodio contaremos si hemos hecho algo con Telefónica llevamos aquí un buen rato le hemos dado un buen repaso nos hemos quedado con mogollón de cosas que queríamos contar pero nos queda para el siguiente especial vamos a intentar hacerlo cada mes y pico e ir contando mes y pico dos meses lo iremos viendo sobre la marcha ir contando avances ir compartiendo de distintas partes y distintos aprendizajes y también las hostias que nos vamos dando que son unas cuantas también chicos ha estado guay mis thank yous un placer por ti estar aquí siempre tío y a ver si eso lo vamos haciendo un poquito más habitualmente y sobre todo bueno más habitualmente acabamos de empezar pero con cierta recurrencia de verdad sabes que nos comprometamos a ello y que cada vez vayamos contando más cositas y con más detalle porque también es verdad que esto bueno pues ha sido más general ha sido más un arranque introductorio exacto ha sido más introductorio pero poco a poco mojarnos un poco más vale o sea que los que habéis llegado hasta aquí yo creo que habéis demostrado cierto interés por como mido me encanta medir esto los que habéis llegado hasta aquí habéis demostrado cierto interés por por ProductHackers o por escuchar este capítulo os pediría una cosilla y es que que pongáis un tweet mencionando a ProductHackers o a Corti o a nosotros alguno de nosotros simplemente para medir cuántos habéis llegado hasta aquí por saberlo podéis decir me ha gustado no me ha gustado si nos dais feedback ya mejor pero si es feedback que sea constructivo positivo y constructivo como he metido positivo ya estoy haciendo una táctica de growth lo que dice Luis hoy poníamos las bases había mucho que contar porque no habíamos entrado en profundidad en lo que hace la empresa números y demás lo bueno que con este contexto a partir de ahora haremos información incremental o sea que que bueno cuando hablemos de EOS ya no vamos a volver a repetir qué hacemos ni qué productos vendemos y demás y nos podemos meter en profundidad de EOS o en cuando tengamos más claves comerciales y demás no nos enrollamos más que hemos mucho tiempo chicos un abrazo un abrazo un abrazo adiós